La conductora Galilea Montijo se encuentra en el ojo del huracán luego de que se viralizara un vídeo-sonde se le ve enalgueando a la chica del clima, Janet García. De acuerdo a Soy Carmín, durante el matutino, hoy, los conductores se estaban divirtiendo y decidieron hacer un sándwich humano. ¿Cómo se ve en el vídeo? De las candentes imágenes, mientras que otros expresaron que fue un momento muy erótico, por lo que hubieran querido estar ahí. Y es que, el sensual cuerpo de Janet García ha llamado mucho la atención desde el momento en que inició su trabajo en el programa Hoy. Por medio de su cuenta personal de Instagram, la presentadora compartió un vídeo en el cual se puede ver a Galilea Montijo dando cariño a la chica del clima, a quien pone en posición de cucharita e incluso la nalguea tres veces, mientras le echa una mirada muy sexy. A.U.C.